hello bueno después de este súper hola en plan me tiro el sofá que divertido que divina bueno como que no vale pues nada os voy a hacer un vídeo diferente a la venga creo que sí el recogedor ahí en medio me cago en dios y desapareció os voy a presentar a todas las mascotas que tenemos en casa bueno la momo ya la conocéis que está aquí la momo va a tener un vídeo propio en plan momo mi perro no sé ya ver cómo lo llamo la podéis ver aquí muy bonita pero buena rara tiene un montón de manías como claro que sí vamos a presentar los que hay que normalmente las vais viendo por los blogs pero bueno normalmente vamos a ello así que y ya sabes que tienes que salir en un vídeo ya lo sé pero cállate vamos para allá aquí tenemos a bichiflu hola bichiflu uy hay bichiflu que sabes que estoy hablando de ti en verdad no se llama bichiflu pobre animal se llama obito obito es por el nombre de un personaje de naruto me cago en la puta jaula que estaba al revés y entonces no lo voy a poder enseñar no sé muy bien por qué empezamos a llamarlo bichi 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 se ha quedado con bichi pero bueno este es obito las chinchillas cagan un montón vale en la jaula un poco no le gusta el heno por lo que siempre tiene el heno tirado por el suelo porque el heno originalmente va aquí pero como no le gusta y lo tira esto es su novia su novia es esto es un peluche del ikea que el animal siempre lo usa para ponerse encima y dormir encima entonces pues ahí está su novia hoy qué bonito eres bichi es bueno sí es bueno no muerde a veces muy pocas veces te da besos pero bueno le hace más caso al dani la verdad y yo creo que le quiere más a él a mí me tiene un poco de manía a que sí bichi y eso que yo te cogí cuando eras bebé pues la historia del bichi es cuánto tiene ya este bicho pues tiene que tener unos cuatro años creo otro cuatro y algo la ley dijo a ello yo quiero una chinchilla porque está mirando animales no sé qué me gusta la chinchilla esta data quiero una chinchilla quiero una chinchilla total al señor santo se le antojó una chinchilla y que hicimos pues buscar una chinchilla por internet básicamente las tiendas pues como que no encontramos a un señor tenía chinchillas que le habían criado y bueno pues está ahí salió bichiflu a allá me está mordiendo cuando lo fuimos a recoger me cabía en la mano no soy exagero yo al bichiflu aquí en la mano a ver las chinchillas oye bichi que te acercas las chinchillas son nocturnas por lo que el pobre animal así que hoy pobre bicho pues como es nocturno pues ahora no está muy activo es que es muy mono me acuerdo al principio tenía otra jaula una jaula que le hizo el danny con maderas y con con maderas y con rejas y demás no le hizo en una jaula casera siempre se escapaba él antes vivía en el cuando estamos en el otro piso tenía un cuarto para el solo que estaba ahí su jaula grande y alta para que pudiera saltar y demás pero el capullo siempre se escapaba es un poco cabrón siempre siempre se escapaba siempre que cae tonto ay ay bichi ay como te gusta que toquen sí 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 este siempre se escapaba y me tiraba horas ya sea yo o el danny por la tarde nos tirábamos horas menos mal que nos escapó o sea se escapaba de la jaula no pero se quedaba dando vueltas por la habitación y nada si es siempre un poco escapista es un poco cabrón vale el pobre animal porque es un poquito tiene un poquito de mala leche si ahora me chupas ahora me das besitos pero antes más bordillo puto es que te gusta que te acaricien mira la colita pues nada en resumen que siempre ha sido un poco escapista entonces tuvimos que cogerle esta jaula que es una jaula de hurón pero bueno para chinchillas también sirve porque tiene varios pisos para que puedan saltar y demás esto es su baño de arena porque aquí las chinchillas como tiene este pelaje tan sucio les queda el pelaje como muy mojado muy así se bañan en arena de chinchillas y duerme ahí duerme ahí en esa cosa porque les gusta meterse ahí y vamos a dejarlo dormir vamos a dejar el bici adiós bici cuando lo sacamos para que se bañe y demás suele dar vueltas por el comedor por el pasillo en fin pero bueno es un poquito así es que es un poco raro tiene un carácter un poco raro y muchas veces lo hemos intentado juntar con el conejo y que realmente todos estos animales se pueden llevar bien pero el bici no le gusta al bici le le da le escarga le quiere morder al pobre puto o sea no no sé no le muere para nada vamos con el siguiente animal que este no lo puedo coger porque es un pez este es trabuco se llama trabuco wilson y es el único pez superviviente de todos los que teníamos cuando lo cogí era así de chiquitito así de pequeñito y míralo ya cómo está así que es verdad que tiene esta pecera de 120 litros para él solo por lo tanto se tiene que hacer muy grande talla bastante grandote mira mira cómo caga todo eso eso que tiene enganchado es su caca trabuco es un telescópico de cola mariposa no sabría decir si es macho ya hace mucho que no de esto de pescados pero bueno trabuco no te voy a dar de comer otra vez porque ya has comido tiene la cola súper larga y súper bonita y bueno es es de color negro lo que pasa que los peces si no le das comida con pigmento de color comida especial de color se tienden a decolorarse vale entonces trabuco podría derivar de aquí unos años vez ya aquí por aquí el lomo tiene bastante naranja vale plateado va perdiendo color pero bueno no pasa nada es que son así pues trabuco ya que cola más bonita a la toma ya dejo de la miedo muy bien en el fijo tienen la letra y algo no sé es como una mancha de color pero bueno y está ahí poco 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 antes teníamos cogí unos 4 o 5 peces y ellos todos chiquititos vale tenía río 15 tenía escamas de perla algún rancho o sea tenía un montón de peces de agua fría bueno un montón nada 4 o 5 porque tampoco digo bueno en esta pecera caben bien pero no serán muy muy grandes lo que pasa que fueron cayendo uno a uno pobrecitos qué lástima no sé bueno cosas de peces los peces realmente es la mascota más complicada de tener tienes que tener el acuario súper bien y condiciones para que vivan bien y bueno también dependen del animal claro pero no sé trabuco es el único superviviente que queda de toda esa tribu de peces trabuco wilson pues no lo sé es el nombre que le puso el dani no sé si algún día le compraremos algún amigo el dani no quiere pero yo que sé a lo mejor dos o tres pescaditos más como él no trabuco y así estás un poco acompañado qué te parece quieres amigos quieres friends con la más bonita tienes tío en fin ese es trabuco vamos con el siguiente bicho que es el puto esta es su vivienda el puto es un poquito más extenso de explicar hola puti qué tal putiflín bush 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 bueno adiós se va se va a su casa porque no quiere saber nada del mundo uuuy qué gordo estás tío estás enorme madre mía mira qué uñas tienes un cabrón esas uñas habría que limpiarlas habría que cortarlas bueno pues aquí está el puto otro que tiene un nombre que no es el suyo en verdad se llama gimli y gimli por qué pues gimli por las barbas vale es un cabeza de león es un conejo enano cabeza de león que es cabeza de león pues cabeza de león es estas barbitas que tiene aquí vale tiene un flequillo y esto de aquí ahora porque todavía no es invierno entonces no lo saca pero todo este pelo tiene estas barbas estas barbas que tiene aquí y este flequillo que tiene aquí vale cuando es invierno invierno tiene pues como una cabeza de león por eso se llama cabeza de león se llama gimli por qué pues por por las barbas como tenía estas barbas tan rubias naranjas vale y es un conejo enano pues le pusimos gimli por el señor de los anillos por el enano de señores de los anillos porque bueno por ser un pelirrojo enano pero le llamamos puto pues eso porque realmente tiene un carácter muy fuerte porque rompió se cargó el cable de teléfono se cargó varias cosas que de hecho por eso salió a vivir a la terraza y bueno entonces decidimos ponerle toda esta casita o sea esta casita pequeña que simplemente es para que se refugie y que se quedara él en el balcón y pusimos esta valla se venía aquí y empezaba a arañar la el cristal punto que tienes tú también tiene la edad más o menos de bichiflu debe tener unos cuatro añitos cuatro más o menos cuando dio el paso a adulto empezó a mearse marcaba mucho el territorio y lo castramos así que está sin huevos quizá por eso tiene tan mala leche está un poquito a salvajado y la historia del puto fue estaba en la tienda era el único conejo que no se vendía o sea semana tras semana estaba ahí se hizo lo más grande nadie lo quería y a mí me da mucha pena y entonces dije pobrecito y pues bueno pues como como esto pues dije pues me lo llevo que el flequillo tiene que el flequillo es que es una pasada de hecho cuando era más pequeñito y que nadie le gustaba este conejo estaba a tener unos churros ya le empezaban a salir los pelos de cabeza de león empezaba a tener así unos flequillos y unas barbas así súper bonitas porque es que realmente es súper bonito este conejo o sea mía que precioso y entonces a todo el mundo le daba por preguntar por ese conejo y todo el mundo se lo quería llevar vale y es como ahora no pobrecito pues eso él vive aquí en la terraza súper bien lo pasa muy mal en verano por eso en verano mira y se chafa para que la caricias por eso en verano tenemos que ponerle el toldo porque si no el pobre animal se chafa mucho de la calor que pega soporta muy bien el frío aparte lo que decía él saca todo su pelo este que tiene y por lo tanto pues se cubre con su pelo del frío y nada esta es su casa le encanta estar metido en su en su tronquito de madera porque así le cubre el poco calor un poco sol que pueda haber y bueno cerramos para el pi vamos a presentar a pie aunque ya lo conocéis obviamente y aquí está en este spin que realmente no se llama pi o sea y ese es el nombre más raro se llama flogoprofén esto flogoprofén es una crema como el voltador el voltaren y todas esas mierdas para cuando te duele el cuello o similar porque se llama flogoprofén porque porque el dani y dice vale pues se llama el flogoprofén y pues se ha quedado con flogoprofén flogoprofén es muy largo y cuando empezaba a hacer pipipi ya iba pipipi pipi pipi ay es que responde su nombre pi si realmente quieres que tu pájaro aprenda alguna cosa tienes que estar muy 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 pesado y mucha 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 paciencia para que aprenda a decir algo puede llegar a hablar claro que puede llegar a hablar como llegó pi aquí pues nada estaba en el trabajo y de repente viene la chica de la tienda de golosinas el belros me dice ay dios ay dios ay dios que hay un periquito en las golosinas ahí puesto con los chuches dice y me da miedo cogerlo yo y bueno pues voy me acerco y digo si es un agaporno y no es un periquito y estaba este señor ahí acojonado en el sitio de las chucherías y yo lo cogí era creo que de febrero o marzo porque íbamos con el polar en la tienda no déjame la boca ya me estás dando besos entonces me lo puse aquí en el hombro en el forro polar y se metió dentro era mucho más pequeñito es por eso y yo digo este pollo es muy pequeño y los que parece muy muy pollo y yo creo que es no es que sea papillero y aprovechando o sea que estoy hablando de ti si ya muchos besitos ya lo sé le di papilla este empezó a comer a ir a tragar papilla como si no hubiera un mañana yo madre mía yo este pollo igual digo es papillero o como mucho acaba de salir del destete de de los papilleros digo porque es que es súper pequeñito y no se volaba y se quedaba siempre en la mano en fin o sea como ahora no una pasada yo dije joe digo pues nada digo esto es que se ha escapado esto es que se ha escapado de algún sitio y y nada digo y es muy pollito está desorientado y tal en la única vez que me va a entrar con una caja o una jaula de algo ya dice que está saliendo en esa caja fuera pero bueno se lo enseñe era más pequeñito dije mira es un pollito y se quedaba así porque tú se lo acurrucaba si se quedaba súper acurrucado no volaba porque no volaba empezaba empezó a volar al día siguiente un poquito pero a rebotear sabes como si yo te digo como si estuviera aprendiendo ala ya se ha cagado vino el bicho a mí y yo lo traje a casa y como era así súper bueno se dejaba tocar era muy gracioso bueno sigue siendo lo vales así súper bueno y tal y cual el han dijo bueno pues vale no pasa nada pues vale pues nos quedamos con el pollo y el pobrecito que es un bebé que no se quede que tal cual cual dice bueno pues nos quedamos con el pollo al hecho estaba en un transportín al principio decimos cogerle pues la jaula esta que tiene aquí una jaula bastante grande la compré en zoplus creo sí es bastante grandota vale se abre por aquí puedes dejar la jaula abierta para que le entre y salga a ver qué haces con la momo ya que vas a hacer con la momo es muy gracioso porque cuando sale el suelo te sigue hembra macho no lo sé no tienen dimorfismo sexual eso que significa que no se pueden ver si son macho y hembra solamente por los colores no se sabe entonces tienes que creerte las cosas que se dicen no si tiene la cabecita más plana es un macho si tiene la cajita más redonda es una hembra pero no son 100% real yo realmente no lo sé trabajé con animales desde hace más de diez años todavía no se sabe ver es un agaporni rosicoli eso sí vale es un rosicoli lo único que es 100% seguro es le haces un análisis de la pluma un adn y entonces ya sabemos si es nochembra pero que me da igual al pelo total por algunos comportamientos yo creo que es un macho porque hay algunas cosas que hace que se pone un poco cachondo el pollo y yo creo que eso es de macho así que nada aquí voy a intentar cazar al señor pi porque es un show cazar lo va a meter en su jaula y bueno es un vídeo en rato diferente y y nada pues nos vemos en otro vídeo míralo míralo pero no pique la cámara qué haces viejo está haciendo el viejo no a la cámara no la cámara no pi mi meta es que aprendiera a silbar la epona y va a ser que no hoy bien 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 bien